Bitácora del 5 de octubre de 2019 Han pasado 993 días desde que Roptop actualizó Geometry Dash de la 2.0 a la 2.1 Sí, tuvimos la 2.11, pero la verdad no se siente como una actualización No se siente como que ha terminado la 2.1 Casi mil días atrapados aquí Muchos se fueron, pocos han regresado La verdad, la comunidad está en el peor momento Y Geometry Dash parece que nunca va a poder regresar a lo que alguna vez fue Pero de algo estamos seguros, muchos de la comunidad Y es que Geometry Dash nunca va a morir No lo vamos a permitir Aunque Roptop se vaya, sabemos que este juego siempre seguirá vivo Hola chicos, hola chicas, que tal como están Bienvenidos a mi canal Yo soy Rodrigo y hoy estamos en un nuevo video Un video un tanto extraño Un video un poco serio Un video donde no vamos a hablar de cosas objetivas Simplemente voy a dar mi opinión Reflexiones Pensamientos Y quiero que ustedes me respondan con lo más sincero Que se les venga a la mente Cuando escuchen todo lo que tengo que decir Este video es un poco extraño No acostumbro a hacer videos tan, tan serios Pero la verdad Hoy quiero hablar de tres temas principalmente Sobre la comunidad de Geometry Dash La 2.2 La 2.3 Y el futuro de este juego Advierto que este no es un video de información Este no es un video de entretenimiento Este es un video serio Donde lo que más me va a importar Es lo que piensen todos ustedes Y bueno, pues vamos a comenzar Hablando sobre la comunidad Yo sé muy bien Cómo está la comunidad ahora mismo Yo sé que estuve ausente durante dos años Pero en este poco tiempo Que tengo de regresar Aquí con todos ustedes Con los youtubers del momento de Geometry Dash Me puedo dar cuenta de muchas cosas El otro día Entré a la pestaña de gaming de YouTube De Geometry Dash Me di cuenta de que hay mucha Mucha gente que está jugando Pero la verdad es que Ver a 10 espectadores A 100 espectadores La verdad Eso dice mucho Yo sé Yo sé que Geometry Dash Ya no es lo mismo que fue hace Algunos que Cuatro Tres años Incluso Pero bueno La realidad es que Quedan muy pocas personas Que activamente Siguen Manteniendo este juego Con vida Y más que el juego Es a la comunidad En sí misma ¿Saben por qué? Una de las cosas que He dicho Y siempre seguiré diciendo Es que Geometry Dash Como juego No va a morir nunca Porque un juego Es muy difícil Que muera Para que eso sucediera Robtop tendría que borrar Geometry Dash De todos lados Y créanme que eso No creo que pase Lo que sí está muriendo Lo que sí deberíamos Preocuparnos es Sobre la comunidad Y hablo de la comunidad No a las personas Que llegan Y conocen el juego Se pasan los primeros niveles Y se van Me refiero a comunidad A los youtubers Que activamente Siguen O seguimos Subiendo videos A todos ustedes Que siguen En los comentarios La verdad A mí me sorprendió Ver que Después de dos años De no haber subido videos Aún Aún hay gente Aquí En los comentarios De los últimos videos He visto como gente Me dice Que ellos ya no juegan Pero que disfrutan El contenido De Geometry Dash Y es entendible Durante estos dos años Que yo no estuve presente En la comunidad Que yo no dejé De jugar Geometry Dash Evidentemente No jugué Como jugaba antes Eso sería mentir Porque pues no Y es que es evidente Con el paso del tiempo La gente Pierde interés En los juegos Es completamente normal Ya digo Geometry Dash No es el único juego Que yo Acostumbro a A probar Y a jugar Hay muchos juegos Que disfruto Y bueno Geometry Dash Tiene algo especial Algo que siempre Me hace regresar Algo que Aunque yo quiera decir Me voy del juego Ay Es como algo Que tiene especial Que me hace Seguir aquí Sé que muchas De las personas Que están viendo Este video Ya no juegan Geometry Dash Y hace mucho Que no han jugado Ningún nivel Que probablemente Borraron el juego Y es completamente Normal La mayoría de gente Pues digamos Que se aburre Muy fácilmente De un juego Y si a eso le agregas Que hay mil días Que se cumplen En una semana Sin una actualización Pues es evidente Que Geometry Dash Comienza a quedar En el olvido Pero como digo Creo que A las personas Que seguimos aquí Como youtubers Creo que no nos Interesa tanto La cantidad O sea No nos importa Que los videos Tengan Cinco mil vistas Diez mil vistas Veinte mil vistas Y nos va bien Porque a final de cuentas Eso no es lo que importa A mi en lo personal Nunca me ha importado Tener cien suscriptores Quinientos suscriptores Mil suscriptores Si esos mil suscriptores Están atentos a mi contenido Son activos en el canal Y bueno Si algún día Geometry Dash Muere De verdad Pues creo que no habrá Tanto problema En ese sentido Porque pues Sabemos que Juegos Hay muchísimos Y yo sé que hay mucha gente En este canal En específico Que no está Por Geometry Dash Sino por mí Y la verdad chicos Muchas gracias A todas esas personas Dejando a un lado Un poco la comunidad Que ya sabemos como está Y desgraciadamente No hay nada Que podamos hacer Porque no podemos Obligar a la gente A jugar Geometry Dash Pues Podemos hablar De la 2.2 Bueno Esto sale a raíz De que Si Llevamos Muchos días Sin actualización Muchos días esperando La 2.2 A una sneak peek Sabemos la canción Del próximo nivel Pero Ni siquiera hemos visto Al nuevo vehículo En funcionamiento El primero de febrero De este año De 2019 Hice una encuesta En Twitter Preguntándole a la gente En qué año creían Que saldría La 2.2 Evidentemente A inicios de 2019 Sería normal pensar Que en ese mismo año Saldría la 2.2 Pues la encuesta Resultó en que El 49% De la gente Dijo que la 2.2 Saldría en 2019 Y el 51% Y el 51% De la gente Dijo que la 2.2 Saldría En 2020 Como se ven las cosas Pues la verdad chicos Yo dudo muchísimo Que la 2.2 Salga Este año En 2019 Con suerte Saldrá en 2020 Con suerte Será En enero En febrero O incluso Hasta junio O julio Si es que tenemos suerte Ya sabemos que esto Depende de RobTop Ya hablamos De muchas cosas De por qué No contrata más gente Porque su código Es un caos Solo él lo entiende La verdad A mí nunca me ha gustado Señalar a RobTop Como un culpable Porque pues A final de cuentas Es su juego Nosotros Pues no No podemos exigirle nada Él no nos debe nada A nosotros Bueno Más allá de Dinero No Pero A lo que me refiero Es que No estamos en ninguna Posición de exigirle Algo a él Porque a final de cuentas Son 2 dólares Los que algunas personas Pagaron por este juego Es una cantidad mínima Pero bueno La verdad Yo no me quiero meter Aquí con polémicas De hablar mal de RobTop Porque la verdad Yo estoy muy agradecido Con él Por haber creado Un juego como Geometry Dash Todo lo que provocó Todos los cambios Que ocasionó En la vida De muchos de nosotros Porque estoy seguro Que muchos de ustedes Tienen alguna experiencia Muy bonita Con este juego Pero Pues Están en el olvido Todos esos recuerdos Y bueno Pues les quiero comentar Que mi manera En la que yo hago videos Es Cuando yo estoy pensando Sobre qué hacer Siempre me llegan Como preguntas Sobre Qué temas Hablar Y La pregunta Que me hizo llevar Que me llevó Mejor dicho A hacer este video Fue ¿Será la 2.2 La versión final De Geometry Dash? ¿Será la última Actualización Que de RobTop? Pues la verdad chicos No creo Que la 2.2 Sea la última versión De Geometry Dash Si se está tardando mucho Se va a tardar más Eso está claro Es la actualización Que más tiempo Se ha tardado En salir Pero No creo que sea la última Creo que Aún Podemos pensar En que En algún momento Saldrá la 2.3 Creo que La 2.2 Sí 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 va a salir ¿Cuándo? No sé La verdad no sé Pero No creo Que la 2.2 Sea la última Creo que RobTop Aún tiene mucho potencial Que explotar Con este juego Lo puede Perfectamente Regresar A algo cercano A lo que fue La época dorada Yo no lo veo imposible Pero bueno Tampoco me gusta Vivir en el pasado Porque sabemos Que la gente cambia Las cosas cambian Y pues la verdad Sería hermoso Poder ver A Geometry Dash Como en sus mejores días Pero la verdad chicos Creo que es mejor Dejar esos recuerdos En el pasado Y simplemente Concentrarnos En lo que nos queda Si Geometry Dash En algún momento Regresa a ser La bomba El gran juego Que en su momento fue Pues que genial Pero la verdad Es mejor Simplemente Dejarlo como recuerdos Y pues Moviéndonos ya Un poco más Hacia Después de la 2.2 Vendría la 2.3 Ya sabemos Que RobTop Ha dicho Que esta sería Una actualización De fanmates Que bueno Pues si Ya se cansó De hacer tantas cosas Entre comillas Pero bueno La 2.3 Muy probablemente Sea Si no La última Una de las últimas Versiones Del juego Y la verdad Yo sé que esto A mucha gente No le va a importar Pero sé que a mucha gente Si es como Un sentimiento Muy fuerte Pensar que la 2.3 Podría ser Perfectamente La versión final De Geometry Dash Y se los digo Por simplemente Observar El tiempo Que llevan Las actualizaciones Yo sé que no Tiene nada que ver Que perfectamente La 2.3 Puede salir Un mes después De la 2.2 Pero la verdad No creo No creo que suceda así La verdad Yo veo en RobTop Si no No es tanto Como que ya no le gusta Geometry Dash Sino yo siento Que RobTop Está enfocando Su vida En otros aspectos Y que Geometry Dash Fue una fase De su vida Que simplemente Está por concluir Está por acabar No sé Esa es la impresión Que a mí me da Yo la verdad Chicos Les digo que Si en algún momento RobTop Anuncia que la 2.3 O la 2.4 O la 2.5 O la versión 2 La versión que sea Que será la versión Final de Geometry Dash Pues la verdad No nos quedará más No podemos obligar a RobTop Para sacar más actualizaciones Simplemente será el fin De un juego Que marcó mucho En la vida De muchos de nosotros Y que simplemente Dejaremos como un recuerdo Yo no creo que RobTop cierre los servidores Siempre quedarán ahí Pero pues El juego No se actualizará Más Y bueno Creo que Esto es todo Lo que yo tengo que decir Todos estos pensamientos Han estado muchos días En mi cabeza La verdad Me costó un poco Darles forma Que sea una opinión Entendible Y pues Marcar mi punto ¿No? La verdad Como ya se los dije Necesito Leer muchas De las opiniones De ustedes Sé que las personas Que van a comentar Son los que en verdad Les importa Y bueno chicos Gracias por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver este video Gracias por ver este video